Llegan dos güeyes a tocar a mi casa y me dicen, oye Carlos, te tengo el negocio del siglo. ¡A la madre! Se veían bien, entonces ya no me asusté tanto. Pero luego me dicen, es que el negocio del siglo es el cannabis. Dije, verga, estos son dealers a domicilio. Para mí la reflexión importante de inicio en experimentación de negocios es tienes que subirle el volumen a la cantidad de ideas, a la cantidad de iniciativas que están funcionando. ¿Y lo han visto en lo que yo hago? ¿Sí o no lo han visto? O sea, no te digo una cosa que no practico. ¿Cuántas iniciativas nuevas viste del instituto este? Del instituto, hoy ni siquiera vieron las de cuatro. Del instituto, ¿cuántas iniciativas vieron este año? Más de cincuenta. Más de cincuenta. Más de cincuenta. Un chingo de cosas que no jalaron. Un chingo de cosas que no jalaron. Y muchas que dije, wow, mira, no sabía que había un marcado ahí. Te pongo un ejemplo. Te voy a poner dos ejemplos muy interesantes acá. Porque el reto de todas estas ideas que necesitan sacar de las dos mil cincuenta ideas es que se van a dar cuenta que con ese número está ahí un cabrón que salgan de tu cabeza. Que nadie me lo ha dicho. No me ha dicho, hey, güey, pero no, man. No, es que dos mil cincuenta ideas no salen de una cabeza. ¿Salen de cuántas cabezas? M. Si tienes diez, ya se te fue a doscientas setenta y cinco ideas por cabeza. Dos ideas, más para platicarte, Juan Camilo, dos ideas que no vinieron de mí. Llegan un día unos güeyes a tocar a mi casa, güey. Que eso estaba empezando a pasar cada vez más recurrentemente y cada vez más miedo, güey. Llegan dos güeyes a tocar a mi casa y me dicen, oye, Carlos, te tengo el negocio del siglo. A la madre. Se veían bien, entonces ya no me asusté tanto. Pero luego me dicen, es que el negocio del siglo es el cannabis. Dije, verga, estos son dealers a domicilio. A la madre. O sea, ya llegaron a otro nivel, ¿no? Güey, es que la legalización del cannabis y la chingada y la chingada. Pa, 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 pa. Y yo, no mames, un dealer en la puerta de mi casa va a ir a la patrulla ahorita y nos va a levantar a todos, cabrón. Amablemente cerrar la puerta. Dicen, sí, no me interesa, no me interesa, no me interesa, cierro la puerta. Eso pasó, no sé, un lunes. Al día siguiente me tocó estar en la oficina y estaba con los líderes y les digo, oigan, no saben lo que me pasó ayer. Es que unos güeyes fueron a acosarme a mi casa explicándome del cannabis y querían que me asociara. ¿Así pasó? A la semana de que eso pasó, digo, güey, conmigo, oye, Carlos, vamos a sacar una iniciativa de un curso de cannabis. La madre. ¿Qué? ¿Estás loco, güey? No, pues déjanos testearlo. Ok. Rol de líder. Ok, 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 fuego. Dale. Segundo curso más vendido del año. Cannabis. ¿Cuál fue el primero más vendido? Creo que es estrategia financiera. De Dani, ahí está, creo. Ahí está Dani. Güey, cannabis. ¿Neta hay un mercado tan importante de educativo de cannabis, güey? Yo no sabía. ¿Tú sabías, no? Camilo. Y yo no sabía, parado en la industria, en una de las empresas líderes en 20 cursos digitales, yo no sabía. Lo que te dice que nadie sabe cómo es el pinche mercado, el loco, güey. El mercado cambia todos los días. Y la capacidad de experimentación, esto, es lo único que te puede permitir estar punta de lanza allá. Y esto no viene ni de un genio ni de un ser humano. Viene de un músculo. Es un músculo esto. Ideas, 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 experimentos, experimentos, experimentos. Es un músculo esto. El otro día llegó un güey allá a mi oficina. Se llama Yoan. Carlos, tenemos que abrir una página especial para los que son tus verdaderos fans. Y yo, güey, nadie es mi verdadero fan, güey. O sea, te vamos hablando de hace, no sé, tendría, creo que 150 mil seguidores en Instagram. O sea, decía, güey, eso es como para los que ya tienen millones, ¿no? No me importa. Voy a abrir la página. Y se abre la página de fan destacado. Y empieza a traccionar. En una idea, no solamente que yo no apoyé, que ni me gustaba, ¿eh? O sea, yo no propuse la idea, a mí no me gustó la idea, le dije, no, pero dale, es tu idea, juega, suelta la idea, avanza la idea. Empiezan a iterar con la idea, luego dicen, oye, aparte del contenido tuyo, vamos a meter tendencias. Y se hace la bóveda de Master Muñoz, ta, 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 ahora resúmenes del libro, ta, ta, ta. Hoy se llama nada más bóveda, ya se quieren separar de mí, lo cual me parece extraordinario. Y eso es la suscripción que genera como el 15% de ingreso de la compañía. Son puros, o sea, si yo me estoy entendiendo, o sea, es experimento, iteración, ta, 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 conexión, se va dando. ¿Tú crees que hace sentido que alguien, que tengan un equipo, ahorita están estudiando el tema de delivery por drones? ¿Cuánto factura es ahorita? Y tienes a tus hombres más brillantes trabajando en eso. ¿Pero qué es lo que ven? Ven un futuro en donde esa idea se vuelve enorme. Entonces, las apuestas que estás haciendo al futuro, no nada más es por apostar, es por apostarle ideas que en el futuro tú ves que podían ser la siguiente idea. Si se acuerdan de la primer clase de San Antonio, en la cadena de negocios dicen, no nada más se trata de tener negocios, porque de hecho lo que pasa, y eso te está pasando a ti, no se trata de tener una idea, una idea de negocio así, y luego otra así, y luego otra así, y otra así. Esto no es una cadena de negocios. Lo que quieres es apostarle a ideas que sean de la misma dimensión. Y tú estás viendo algo, por eso se llaman alucinaciones de mercado. La alucinación de mercado quiere decir que tú estás viendo algo en el futuro que parece que puede ser igual de importante o más que el negocio original que tienes. A mí me pasó que este año hice cash, es decir, empiezo a implementar experimentos que empiezan a facturar. Yo tengo un curso, que es mi programa estrella, que representa como el 70% de la facturación. Cuando me empecé a enfocar estos, no tuve los resultados porque en mi enfoque no estaba acá, delegé, siéntelo muy rápido, y los líderes que delegé pues todavía no tienen como toda la cara, ¿cierto? A ver, Juan Camilo. Mira, aquí en tu pregunta hay metidos otros temas que no necesariamente son de experimentación. Y el principal problema lo dijiste tú ahí. ¿Cuál es el principal problema cuando se te cayó la facturación de esa unidad de negocio? Ahí está el tema. No debió, o sea, no debió haber pasado eso, güey. Si le soltaste una unidad de negocio a alguien y se bajó es porque el güey no estaba listo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no te quedaste tú como líder de la unidad de negocio del 70% y aventabas las nuevas ideas con güeyes? Tú eres el naranja, avienta ideas nuevas con los güeyes azules. ¿Por qué no soltaste esos más? Sí lo hice. Pero no 100%, güey, o sea, es que eso no es, o sea, no estás medio embarazada, güey, o sea, no se puede, no se puede, güey, no se puede, o sea, si no, no son líderes. O sea, suéltalos, que se den en la madre, que hagan un cagadero, ese es el tema, güey, porque si no, el cuello de botella de tu mente, que es lo que está sucediendo hoy, es el que está restringiendo la facturación. La respuesta muy concreta es, la decisión que tomaste no me gusta porque va a ser restricción de facturación. El enfoque de una sola cosa no te va a dar, güey, no te va a dar. Simple y sencillamente por la manera en la que están encadenadas las ideas de nuestro modelo de negocio, o sea, por muchas cosas.